Bueno, soy Marcelo Retamal, de Bodegas Reta, de Chile. Quiero presentarles hoy el vino que se llama Quebrada de Chalinga. Hoy día es el día del Pinot Noir, por eso quería presentarles este vino, que es un 100% Pinot Noir del Valle del Limarí, muy cercano al mar. Es un viñedo que está a 11 kilómetros del mar, sobre suelos de granito y calcario. Claro, el vino se hace casi todo de racimo entero, se pisan las uvas, fermenta y luego tiene una guarda de 14 meses en barrica de borgoña francesa. ¿Por qué Reta? Porque mi sobrenombre es Reta, Marcelo Retamal, Reta, por eso es el nombre de la bodega. La etiqueta tiene aquí una foto del mar porque conecta con el mar. Como el viñedo está muy cercano al mar, hemos hecho ese diseño. Así que, bueno, ojalá lo disfruten.